El cultivo de orina, también llamado urocultivo, es la prueba indicada para el diagnóstico de la infección del tracto urinario. Información de salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. El urocultivo es una prueba de laboratorio que tiene como finalidad detectar la presencia de microorganismos infecciosos, fundamentalmente bacterias y hongos en la orina de las personas. Hay una gran diferencia entre citoquímico de orina y urocultivo. Un citoquímico de orina determina en la orina presencia de ciertos elementos como leucocitos, eritrocitos, proteínas, urubilinógeno, bilirubinas, cetonas. Y tiene pues una parte de examen microscópico en el que uno analiza la presencia de ciertos elementos en la orina. Y dice, en la muestra de orina, uno puede analizar, en un parcial, en un citoquímico de orina, uno puede analizar la cantidad de bacterias. Si hay bacterias o no hay bacterias en la orina, que normalmente no deberían haber, porque la orina debe ser pues una muestra estéril. Mientras que en el urocultivo, principalmente lo que se hace, más que analizar todos esos elementos, es determinar si hay bacterias o no las hay. Y si las hay, cuáles son esas bacterias que están causando la infección urinaria, ¿cierto? Con nombre propio, con nombre propio es decir, género y especie. La importancia de practicar el urocultivo radica en que permite indicar un tratamiento específico, con lo cual se podrá tener la certeza de que se erradicará la infección. Los tratamientos indicados de forma empírica pueden llevar a la elección de un antibiótico erróneo, bien sea porque el agente causal no es una Echirichia coli, que es la causa más frecuente de estas infecciones, o porque exista resistencia bacteriana hacia el antibiótico indicado, lo cual llevará a que no desaparezca la infección. Esta muestra de orina debe ser tomada en un frasquito estéril, que se puede suministrar acá en el laboratorio o en una farmacia. Debe ser tomada de la primera orina de la mañana, es decir, de la primera vez que usted vaya a orinar luego de que se levante, preferiblemente hacerlo luego de bañarse, para que la muestra esté lo más limpia posible. Lo ideal es usted empezar a orinar la primera parte, descartarla en el inodoro y como el chorrito medio de la orina se recoge en el frasquito. Lo tapan muy bien y lo traen lo más pronto posible al laboratorio clínico. Es un examen que se demora un poquito el resultado, por lo mismo, porque se pone a cultivar en un horno especial y se puede obtener el resultado en un promedio de 3 a 5 días aproximadamente. El urocultivo es un estudio llevado a cabo con gran frecuencia, ya que las infecciones del tracto urinario son el segundo tipo más común de enfermedades infecciosas después de las infecciones respiratorias. ¡Gracias!